Mendoza 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 En los compatriot Autalı Y el Mendoza, que estuvo en el segundo tiempo frente al Liceo, seguí cayó por el 30-27, el equipo blanco tuvo y demostró carácter. Sobre todo en esos tiempos jugando como uno menos, recordarás Ale, ¿no? ¡Vamos, Laché! ¡Viva! 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 Parece haber sido sin manos por el solo hecho de que vimos como volaron las piernas en el 5 de los partidos. No hay posibilidad de que no se hayan transformado en este año, a ver si tenemos algo que más si igual aunque no se las toma, ahí está, así es todo, aunque no se tome, lo que por ahí se cobra es el gesto, el intento de cerrar los brazos, en esta oportunidad no pudo, ya se vamos a hacer una repetición para ver esa infracción, pero porque se va muy rápido, ahí no se puede bajar, no, esa infracción total, pero es poco, pero es poco de Pancho Tremendo, con el brazo, acá quiere hacer el cajón, como hace gol, en calidad, lo que lo repiten, me parece que algo me pago ahí. ¿La verdad es que se quejan? Tomasito Gómez se queja, me da, así que le esperan a mi tal vez. Algo pasó ahí ahí. ¿Te agarras más? Corto a mi tal vez. Lo que decíamos de en el final, que de los brazos, el cerebro, es que se va a ir Gracias. Gracias. Bueno, pelota arriba. Pérez Fernández es el dueño de ella en la altura. La recibe, va para él, se saca uno, saca dos. Limpia bien Gómez. Ahora tiene Lucas Filizola. Juega hacia atrás con Fútbol. Va a despachar la derecha. Afuera. Estaban justo adentro. Estaban adentro. Bueno. Así las cosas. Para el regreso. Para el regreso, ¿sí? Sobre todo, la vuelta de la... Lo que aporta en la primera línea, el número uno, es impresionante. Ni hablar del hecho Vidal en la tercera línea. Puede tener la posibilidad de poner equipo adelante siempre en el sitio Vidal. Y aparte... ¡Cobre boca, Álvaro! Y después, vuelve su hijo. Dejando al partido. Recibiendo la pelota. Con Correas. Y con Juan Pichalave, que se fue para aquel lado. Que también se usaba mucho, viste, de juntar los días. Juntar el once y el catorce. Lo que está haciendo Mendoza ahora. Lombardo juega con Martín Cruz. El segundo de la línea. Ni pone la pelota. Va a actuar con Frejito y Mateo. No tiene presión. Así que tuvo tiempo para despacharse. Ahora tiene Pautista Pirizola. Empieza a venir al campo. Decide que hacer. Va a hacer lo mismo. Busca Panto. Allá está... Y Mateo nuevamente. De 10 a 10 ha sido esto. Intercambio de pelotas. Se le fue desviadito. Va a hacer line-up desde donde patió. Recuerde que cuando uno está fuera de los 22 metros. Me mete tu terreno. Tiene que intentar que la pelota pique antes de salir dentro del campo. Para evitar el line-up donde patió. ển breathing. Se le fue desviadito. Si, la se dio cuenta de Mateo apenas. Y tiene la prueba que había entrado mal. Se salió fuera de él derecho... Por eso es exactamente lo que mató aquí. Mateo, el número para la visita. Mal rata, mal rata, mal rata, mal rata. La corrales va para adelante, lo vamos a diferenciar, la corrales de acá. La corrales, de allá estaba Agustín Gómez con un win, fue el jugador de la fecha, fue el jugador del tiempo de semana, tremendo lo que jugó Agustín Gómez. Lo ponía adelante corrales, salió el pelot, rapidito el paso y vuelve largo, dedo de tatuidora impresionante. Por ahora 8 a 5. Y lo cual arrancó a partir de la buena posición de verdad, y casi está, 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 está. Está, 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 está. Está, 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 está porque lo tengan todo el día, van a facultar, trabajan, hacen su función de papá, el gobierno, la ley, el principio, lo tenés en la cancha, tomando un nombre súper latino. No nos olvidemos que mañana es el Día del Padre, el domingo, así que le vamos a mandar un gran abrazo más fuerte, un abrazo a todos los papás, al próximo mandarle un abrazo más para Roberto, donde se levantó el paso grande a Don Osvaldo, así que por eso todas las fichas de polo y plata de los dos torneos, ¿no es cierto?, que las 10 y copas de plata se van a estar jugando en el día de hoy, sábado, y mañana no va a haber actividad justamente para clavar el asadito, las pastas, y demás, como le mandamos un mandato a todos los papás. En ese orden, en ese orden, correcto. Está lindo. Y bueno, pues es en la terrasita, no en la terrasita, sino en el campo, ahí está muy... detrás de la chica, pues está muy bien, también en el campo. No se ve más, pate, buenísimo, bueno, pues aquí está el reto. En la altura, con la actitud de la movida, juega Franco y Mateo, se juega a Borreas, es potente, no se viste muy mire, pero no se viste la semana pasada, no le quiero a la vista. Comparte, ¿juega cortito? No, ahumado y pasa de partido. Y al fondo, ahí está, ahí está con el muchacho. Ah, no para, sí, sí, no, no está rey, no está. Comparte. Nacho Lucero que se vino para este lado. Bueno, 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 bueno. No, 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 no. Roberto Ejúlis, la amendment de Villegas. ¡Tienes más por hablar! Bueno,, llegue, llegamos. Bien, vamos a la venza de la visita, tres, cuatro fases. Está enciendo y viene este, viene la ciciada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! 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 ¡Gol, Gustavo! ¡Gol! Silencio, por favor, déjalo. ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! La tercera fase, cuarta fase no llega a ponerse Gracias. 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 Segundo tiempo para disfrutar aquí en la pantalla de Discord. Tenemos una oportunidad muy interesante. ¿Qué se puede esperar para esta segunda mitad? ¿Qué se puede esperar para esta segunda mitad? ¿Qué se puede esperar para esta segunda mitad? Bueno, todo en marcha, aquí en el Peronejo, en esta tarde, para la conferencia, en el viernes, disfrutando del campeón del mejor partido. El partido en marcha. Mirá el bochón que agarró el osito, por favor. Y muy generoso será de Lucas Bartolini, esto es try. Esto es try, señores, de nada, de nada. 20 segundos de fútbol, try de marista, impresionante. Mirá esa generosa generada que hace, vamos a ver la reparación. Vamos a ver, qué generoso, qué generoso. Y ya, vamos a ver. Llegó con tiempo para pasar. ¿Qué generoso? ¿Qué generoso? Si se no va a llegar a andar, a enfrentar la pizza, o al baño, o a atender la puerta o a mirar, ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso se han quedado un poco trenzados. Sí, fue un golpe de tiempo, de verdad. Vamos a ver el arrepe. Ha quedado finado Nacho Lucero después de esa corrida. Pero ya se puede desat用. Eso es para real. Va a ser finito, eh. ¡Que jugoso, Ignacio! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Vamos, Grell! ¡No puede hablar! ¡Va a ingresar! Vamos ¡Vamos, Juliana! ¡GANeat pineal! ¡Gracias! 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 ¡Luca,uca! ¡Luca,uca! ¡El hijo de esta parte de adelante! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡ abstracto!!! ¡¡¡¡¡ MARCHO!!! Enduro esta Enduro con Enduro pensé que el Power House. bijSeed son por ese lado el Power House hubieseacado el Power House de Nalacto Vidal a Tatipo El de Nacho Vidal a Tatibora A ver, silencio. Pero fue Tegui y fue Vidal. A ver, buscame. A ver, buscame. Después de la salida de Vidal Campe, el compasso hacia atrás que termina yo y se recibiendo que le entro. Está claro. Que el árbitro dijo, no es nada. El ataque se lo recibe Santiago. Y lo llama, Velo llama al capitán y al mismo que... Ahí está, Otegi. Y lo llama al capitán. Mimón Pelárez, Mimón Pelárez. Mimón Pelárez. Mimón Pelárez. ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡Fue 20 metros de agua! ¡Ese! ¡No! ¡Está bien! ¡Es la biosa jugada! ¡No, no falta que de tiempo! ¡Fue sin montaños! ¡Realmente fue sin montaños! ¡Mirate! ¡Exacto! ¡Mirate! ¡Aquí es justo cuando la está dando! ¡No, no, no! Como siempre le damos la derecha al juez y a lo que dice el asistente, pero esto no es para el penal, para dar vuelta el penal. ¿Le había aparecido incluso a los votos que jugaron marcados por la votación? ¡Sí! ¡Exacto! No hubo nada, porque sobre esa situación lo vió. ¡Eso es una punta de depresión! Bueno, pues, por lo pronto, votita Filizora no tiene conveniente sumar tres manos para el objetivo de este penal. ¡Bravo! ¡Bravo! Para Marita, aprovecha esta situación, porque tenemos 30 días medio de regalo, te digo, ¿eh? En 11 minutos, no, 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 no Juega el Mendoza Ya está Pupato con la pelota en sus manos La juega Para el tiempo real Será escravo para el Mendoza Por el no con la salida de la recepción Y la verdad es escravo ¿Habría seguido con el con de Mendoza? Por eso vuelve atrás En realidad más que por el no con Porque se ensució la pelota De terreno La pérdida de terreno Se da un rato más No cortes tanto el partido Tengamos cuenta que eso es La duración Bueno, fijate que el juego De hecho se acumula Para atacar por el tiempo Pero bueno, vamos a ver De Scrum, no ha sido una formación Que ha tenido réditos O ha dado mucho Si, se pone firme Y si, se está Pupato ¡Vamos! 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 La leyó muy maravillosa. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien. Muy bien, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, 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 muy bien. Bien! Bien! Vamos, Capitán Rojo, rápido! Pasa el pelón para la banda, no? Me lo notaron en la planilla! Pasa el pelón para la banda, no? Apercamos un poquito, la de la 22, a la carga de la banda, que es tarde. Se da la pena las favores de los militares, se los ha hecho el pelón, pero aquí ponemos justamente el pelón. A favor a la pérdida. Muy bien, la inconveniente propone el blanco. 10 minutos 10 minutos 8 minutos 10 minutos 10 minutos 16 minutos ¡Paciencia! 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 ¡Vamos, Toni! ¡Paciencia! 22, 22, 4, 4 ¡Corre! 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 Vamos a ver que pasa este El líder va a terminar la primera fase 9 ganados y sigue así el mismo record del año pasado en la fecha 10 y hoy está en la fecha 9 Recuerden que la semana que viene no va a haber acción en Villano Hacemos en la primera semana de break y se va a continuar y dentro de 15 años se va a tener el tratamiento en la segunda fase ¡Arriba! 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 Benito Cupato juega con Riquiero No, fuera, fuera ¡ ALA ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien Juan! ¡Bien Juan Halle, bien! ¡Con Chul! Señor, disculpe, podría sentar o hacer un poco más atrás, por favor, que es que justo me tapa esa parte, nada más. Señor, disculpe, podría ser Cardoso, quedó así formada la familia. A partir de este, como viva. Ingresó también el 1.20 Lorenzo Palaciti, ya está como fulgado Lorenzo Palaciti, y el inmersoado Julián Tezuta, el joven Julián Tezuta, pasó de a partir de hoy. A ver cómo se pueden armar estos últimos 10 minutos del partido. Así se hacen los hombres, así se hacen los hombres. Escrao Palamanista, Jorge, el escrao que nunca. Ahora tiene bonita televisora, que ya se la había encantado. Lista, linda, linda. ¡Se muestra! ¡Se muestra! Esta a 50 minutos o no. Vamos a patear traer. Está ligero, vamos a la andar, ¡hasta! ¡Pueses! ¡Fuera! Tu deje la posición. ¡Aquí está! ¡Fue la barbara! ¡Todo lo que está pasando! ¡Fue la barbara! Si llega el wind, llega. Si no, está en balbara. A ver que pasa acá con el line-up. La punta es por la siguiente. Rampa Cardoso va para adelante. Está limpiando los 5 goles. No puede ser nada. ¡Bien! 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 En el campo contrario, cerca de los 40 metros del local se va a la montaña. Cuando más粉, seguramente laھta. Con Ponce, Martín Gómez. Y ya la voz al equipo. Luis Rodríguez va para adelante, dejada a la primera ruta. Salió, pone bien la mano. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!